¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor donde quiera que estén, donde quiera que anden. Dios los bendiga. Hace algunos días asistimos a una boda en Metlatono, Guerrero, queda aproximadamente como a dos horas de Tlapa de Comunfort y pues esta boda es de un amigo de un grupo que se llama Los Tigrillos de Cochuapa, que espero ustedes puedan seguir en su página. La verdad es que estuvo muy divertido y aquí les comparto algo de lo que se vivió en esta gran fiesta. Llegamos y nos sirvieron de comer barbacoa de res, que es lo que se da en la mayor parte de los pueblos en este tipo de fiestas y estuvo muy rico. Los novios estuvieron ocupados recibiendo y atendiendo a sus invitados. Algunas personas llegaban con regalos y cartones de cerveza. La mayor parte de los pueblos Nassabi acostumbra a comprar una gran cantidad de cerveza para estos eventos. Les comparto que los novios ya llevaban varios años juntados y en esta ocasión decidieron unir su vida por la ley eclesiástica por la iglesia. Después de la comida bailaron el típico paz, en donde pasaron los padrinos de velación y los padres de cada uno de ellos para acompañarlos. Posteriormente hicieron el viura de la mar. Las mujeres, amigas, comandos de los que están muy presentes, se formen y bailemos, o bailen tradicional, perdón, la vírgula de la mar. Por ahí se van formando. Ya están. Las mujeres. No veo mujeres para bailar. Dicen que quienes, dice el grupo que quienes no participen en la vírgula de la mar no van a bailar al rato. Ya están. Ya están mujeres, ya están formadas. A ver, alzan la mano para que yo vaya. Ya están. Bien. Vamos a iniciar. Dicen una, dos, dos. La mitad de dos. Siento, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el mar de adivinio Para no Inamorarnos Bueno amigos esto ha sido todo por el momento Espero les haya gustado este video Y mis mejores deseos Para los recién casados Dios los bendiga hoy y siempre Y pues nos vemos en un siguiente video